No me importa lo que de mí se diga, viva usted su vida, que yo vivo la mía Que solo eso nadie disfrute el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no irá Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de paris todos los días Y síguelo Y síguelo Prepa y agua para la secca, todo el mundo en pastilla, dentro de la discoteca Prepa y agua para la secca, todo el mundo en pastilla, dentro de la discoteca Desacatado 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 Sube la mano y la botella pa' arriba, siempre en la móvil la tenemos prendía, hoy vamos a darle hasta que se haga de día, si gorro lo estoy en la mía Salga el sol, uoh, tráeme la juta y el olor, y prende el olor, uoh, esto se salió de control, somos los boli Prepa y agua para la secca, todo el mundo en pastilla, dentro de la discoteca Prepa y agua para la secca, todo el mundo en pastilla, dentro de la discoteca Desacatado 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 Oye, nos, lo que es, lo que es Salta ¡Vepa y agua pa la cerca! Todo el mundo en pasquilla en la discoteca ¡Vepa y agua pa la cerca! Todo el mundo en pasquilla en la discoteca Desacastado, desacastado, desacastado.